Me gusta porque es diferente, me gusta porque no hay gente Le gusta hacerse la inocente, y lo hace bien ya no es creyente Me gusta porque tiene todo lo que ella ha buscado Y yo soy de otro tiempo así estoy a su lado Ella no es de la calle ni de mal ambiente A mi me gusta porque es diferente A mi novia le gusta bailar toda la noche sin zapatos Y no le importa lo que digan, solo está pasando el rato Y cuando nos quedamos solos siempre tenemos un trato Que no termina cuando empieza, me pone a meter en la cabeza A mi novia le gusta bailar toda la noche sin zapatos Y no le importa lo que digan, solo está pasando el rato Y cuando nos quedamos solos siempre tenemos un trato Que no termina cuando empieza, se pone más de la cabeza Y me gusta como se pone, se quita la ropa, se quita los tacones Y se calienta con la luna, y se calienta con la luna, huya como loa, abusa de sus dones Mi novia le gusta bailar toda la noche sin zapatos Y no le importa lo que digan, solo está pasando el rato Y cuando nos quedamos solos siempre tenemos un trato Que no termina cuando empieza, me pone a meter en la cabeza A mi novia le gusta bailar toda la noche sin zapatos Y no le importa lo que digan, solo está pasando el rato Y cuando nos quedamos solos siempre tenemos un trato Y no termina cuando empieza, se pone más de la cabeza Me gusta porque tiene todo lo que ella ha buscado Y yo soy otro tipo, si estoy a su lado Ella no es de la calle ni de mal ambiente A mi novia le gusta bailar toda la noche sin zapatos Y no le importa lo que digan, solo está pasando el rato Y cuando nos quedamos solos siempre tenemos un trato Que no termina cuando empieza, me pone a meter en la cabeza Lo mejor que suena ahora, lo mejor que sonará Gente de sol, de Cuba pa' Miami y de Miami por ir pa' allá Por ahí dicen Que te vieron con alguien jugando a ser felices Publicaste que yo fui un cabrón y que nunca te quise Pero cuando te rompí la cama eso tú no lo dices Eso tú no lo dices Por ahí dicen Que en la calle tú quieres negar lo que hubo entre nosotros dos Y que intentas borrar mis caricias en brazos de otro Pero sigues con tu galería llena de mis fotos Porque yo soy lo mejor que te ha pasado Y por más que busque y busque tú no encuentras Otro como yo a tu lado Porque yo soy lo mejor que te ha pasado Y por más tragos que has bebido no has logrado Y sé que vas a buscarme otra vez Cuando te suba el alcohol Cuando te entre el calor Cuando tú quieras me llamas que yo te curo el dolor Cuando te suba el alcohol Cuando te entre el calor Cuando te partes tu cama Yo no voy a hacer el dolor Yo sé que soy un hijo de puta Pero desde que te conocí cambié la ruta Pensé que yo era tuta y me saliste más a chuta Quieres cambiarme pero no hay quien sustituta A un piro así como yo Que te supo hacer el amor Que cuando estaba fría te calentó Si quieres miénteme a mí Pero pa' qué engañarnos los dos Que te supo hacer el amor Que en la noche fría te calentó Dime que Si quieres miénteme a mí Que aquí perdimos los dos Porque yo soy lo mejor que te ha pasado Y por más que busque y busque tú no encuentras Otro como yo a tu lado Porque yo soy lo mejor que te ha pasado Y por más tragos que has bebido no has logrado Y sé que ibas a buscarme otra vez Cuando te suba el alcohol Cuando te entre el calor Cuando tú quieras me llama Que yo te curo el dolor Cuando te suba el alcohol Cuando te entre el calor Cuando te parte tu cama Yo voy a hacerte el amor Sabes que mamacita Si quieres seguirlo intentando Pero por el momento Seguir recorrando al re-re Re-re-re con la líder Que no se te olvide Mauro Con la miel Tenemos al mundo bailando J-Pro Yeah Aunque no me salgan buenas Las mujeres más sinceras Yo me lo gasto todito Lo que tengo en la cartera Aunque no me salgan buenas Yo comparto con cualquiera Si al final esa es mi vida Pa' gozarla hasta que muera Que me traigan la botella Que me voy a emborrachar Unas cupas de tequila Pa' llorar Dicen que los hombres No lloran por las mujeres Pero contigo no pude más Ni pa' serio Ni pa' un rato Con ninguna yo me caso Pero a todas me las quiero llevar Aunque no me salgan buenas Aunque no me salgan buenas Las mujeres más sinceras Yo me lo gasto todito Lo que tengo en la cartera Aunque no me salgan buenas Yo comparto con cualquiera Si al final esa es mi vida Pa' gozarla hasta que muera Quererte me salió muy caro Ahora por ti vivo borracho Vivo en el sexo Me desconoco Fumo y luego cada rato Y mi compa ya no me hacen Segunda contigo Siento que caí de la luna Que no me saliste buena Sigo brindando como quiera Que me traigan la botella Que me voy a emborrachar Unas cupas de tequila Pa' llorar Que me traigan la botella Que me voy a emborrachar Hasta no extrañarla Más voy a tomar Aunque no me salgan buenas Las mujeres más sinceras Yo me lo gasto todito Lo que tengo en la cartera Aunque no me salgan buenas Yo comparto con cualquiera Si al final esa es mi vida Pa' gozarla hasta que muera Y hágale mío Que linda esta sola Aunque me salgan malas A mí todas son buenas Mauro Yeah Day Pro En tu boca me perdí Y me llevaste al cielo Yo no sé lo que sentí Solo sé que es sincero Y es que tú tienes la magia Pa' arreglarme Tú tienes todo Para conquistarme Y es que tú me haces Lo que no me hace nadie Y cuando mira tu foto Me desespero Me desespero Con el corazón roto Siento que muero Y si empezamos de cero No me interesa tu celo Yo mando pa'l carajo Los catorce de febrero Los catorce de febrero Y el beso de primer enero No le llegan estos cueros Todas temporeras En el asiento el pasajero Lo que sentía por ti Me salió caro quintero Antes de ti Mami me quita el sombrero Como te quitaba la bellaquera Relájate y gobera De la primera capela Y eso no lo haces con cualquiera Pero no soy cualquiera Sabes que te da Como pa' que volviera Y no sigue mandato La mando a sentarle Y se pone en cuatro Me llega a la mente Cada vez que me arrebato Excepto tu gelato Contigo renovo el contrato Y cuando mira tu foto Me desespero Con el corazón roto Siento que muero Y si empezamos de cero No me entieres a tu celo Yo mando pa'l carajo Los catorce de febrero Si tú me das Me enamoro Y lo doy todo Si quieres salgo a buscarte Y te rojo Si quieres no camemos Y no olvidamos Quien somos Vamos a darle con todo Baby te está pa' darte Y yo voy a darte Vamos después la hoja Está pa' escaparte Yo soy tu Da Vinci Tú eres mi arte Lo que a veces no quiero ni amarte Cuando miro tu foto Me desespero Con el corazón roto Siento que muero Y si empezamos de cero No me entieres a tu celo Yo mando pa'l carajo Los catorce de febrero Brai Jugo del puertorrito Y si empezamos al mundo bailando Vene ¿Por qué este fin de semana me desaparezco? ¡El que no apoya, no apoya! ¿Para lo que hace el alcohol? ¡Para copa! ¡Díganme, Bull! ¡Levier a Moni! Pásame la botella, pásame la botella Y dile a las estrellas que llegó el sol Yo no compro en tienda, yo compro en mall Dame agüita y le doy alcohol No juego supo, pero meto el gol Armando, gozando, bailando, formando locura por siempre Armando, gozando, bailando, formando cuadritos ¡Mami, tráeme veinte! ¡Le vien por aquí, le vien por allá! ¡Landino pa'lante, nunca pa' atrás! ¡Traigan más botella, que voy a emborracharme! ¡Si tú quieres, yo subo y vamos a darle! ¡Traigan más botella, que voy a emborracharme! ¡El que llegó la hora! ¡El que no apoya, no apoya! ¡Mira! ¡La felicidad está por dentro! ¡Tú lo que tienes que buscar a quien te la saques! ¡O sea, la felicidad! ¡La felicidad está por dentro! ¡La felicidad está por dentro! ¡O sea, la felicidad está por dentro! ¡No te vi! ¡Y después duro trago fue que me perdí! ¡Hoy voy a hacer una fiesta esta noche! ¡Y quiero invitar unos amigos! En un lugar donde nadie nos conoce, déjame amanecer contigo Traigan más botellas que voy a emborracharme, si tú quieres yo subo y vamos a darle Traigan más botellas que voy a emborracharme, que llegó la hora El que no apoya, no apoya, la vida es bella, los feos son ustedes Sienten la casa, ando con people, pinto el bambino, el patrón, y me denier Romo feo, voy borracho, borracho Quisiera detener el tiempo y poderlo retener Para cargarte en mis brazos como si fuera ayer Pero ha llegado el momento, ya casi eres una mujer Hoy cumple quince primavera, mi pequeña bebé Parece que fue ayer, cuando por primera vez te tuve en mis brazos Mi pequeña bebé, hoy cumple quince años Parece que fue ayer, cuando por primera vez te tuve en mis brazos Mi pequeña bebé, hoy cumple quince años Y ojalá que hayas aprendido todo lo que te he enseñado Pa' que encuentres a alguien como yo, que mi vida te la he dado Quince años Quince años ya no se pueden ver Mi pequeña bebé, mi pequeña bebé, hoy cumple quince años Tengo ganas de llorar, de ver a mi niña hermosa Convertida en una rosa, llena de felicidad Y ojalá que tenga todo lo que quiera Y ojalá que tenga todo lo que quiera Ojalá que tenga todo lo que quiera Cojo mundo Ojalá que tenga que salir ważoo 2 Ojalá que haya sido Soy cojo, pero tengo billete y en la calle me dicen el cojo rico, 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 mi amor yo te doy una mansión, tengo dinero pa' robarte el corazón, si tu me dejas te hago el amor, si tu me chingas te chingo mejor, vente mamita, arriba de mi, dame los dos que te gusta, si, cuando tu pruebas el tu si, si, tu si, tu si, yo si, yo si, no me dices que no, ni es bonita, bien free, una onza de cripto pa' ti, dinero, dinero, me dicen Lo voy a peinar, ese toto porque estoy si yo te cojo dime que hacemos vamo pa' donde quieras que yo pongo todo el dinero tu andas soltera lo ando solteros vamos a tirar todos lo cuerpo en el futero El cojorico, 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 cojorico camindo, liko cis5 Cojo, liko cojo, liko cojo liko cojo liko cojo ligo cojo liko cojo liko cojo liko cojo ligo cojo. c envelope cojo. Le coso. C1e j4o 0 Mami, termas不能 say que yo tengo mucho dinero No como tu novio, pero pi � u c1n peliculeros No se buscan ninguno y solo vive de chipero The puentes de esta noche Emma va a salir por de cero Yo quiero ducky anducky pa que tú lo sientas M five m s a to let's call to lomba and the bad μοpe c m sxinzecht ka at a duralATAm',原 pade a aôl c1e j0e a r0e l trans небольшor ask type All right, ride my bike, get me pussy, turn me up, back it up, baby, don't stop, hit you With a condom, I'm late, Coca, Coca, Mommy, then I got two of you, move a circle leaf through my mind ...y que con todo te va a dar Oh, yo estoy loco Yo estoy levantado desde hace tres días Y no me da sueño ni hambre ¿Y qué? Morfos, amigos Yo ando buscando quien me quite esta loquera Ay, que loquera Que loquera Que estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Estoy pa' cualquiera Estoy pa' cualquiera Yo ando buscando quien me quite esta loquera Esta loquera Esta loquera Yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Y pa' cualquiera Estoy pa' cualquiera Estoy pa' cualquiera Tiki ta Pa' chiquita, 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 chiquita Pa' chiquita, chiquita, chiquita Pa' chiquita, chiquita, chiquita Pa' chiquita, chiquita, chiquita Oh, yeah Pa' chiquita, 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 chiquita Quiero una chica que me desprograme Me quite los cuartos y después me lo mames Porque yo ando duro, estoy de hermanecilla Buscando la trucha para cirugía Le doy a la hermana, le doy a la tía Yo ando en un Mercedes y tú ando en un Kia Las doy a las dos porque están aburrías En contra de la hierba llega un policía Yo ando buscando quien me quite esta loquera Ay, que loquera, que loquera Que estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Estoy pa' cualquiera, pa' cualquiera Estoy pa' cualquiera Yo ando buscando quien me quite esta loquera Esta loquera, esta loquera Yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Y pa' cualquiera, estoy pa' cualquiera Estoy pa' cualquiera ¡Suscríbete! 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 del dinero, contigo yo lo di todo. Esto es pa'l que le guste, pa'l que se la coja. Ando con la verde, pero me llevo la roja. Muchos quieren capriete, otros dicen afloja. Pa' que lo bailen la cuerda floja. Esto es pa' las mujeres, pa' que muevan sus nalgas, pa' que se vuelvan locas y se suban las faldas. Pa' que se equivoquen, se choquen, se partan. Y mañana salga el sol por donde salga. Dile a tu marido, mami, que estás pa' escaparte. Que esta noche arriba en mí tú te partes. Que tú llegas sola, a ti no hay que buscarte. Que tú bailas con Don y con el lavallarde. Así que rompete, rompete, pártete. Así que rompete, rompete, pártete. Así que rompete, rompete, pártete. En una, dos, tres, cuatro, parte. Así que rompete, rompete, pártete. Así que rompete, rompete, pártete. Así que rompete, rompete, pártete. En una, dos, tres, cuatro, parte. Traigo salsita pa' la muchachita, pa' la señora, la señorita. Traigo la medicina que tu cuerpo necesita Tú sabes que conmigo todos los males se te quitan Ando enfermo de amor, ando enfermo de sexo Hoy te voy a chupar hasta los huesos Lechita caliente y bajarte el queso Ahí déjate caer todo el peso Ando con fiebre, estoy sudando Creo que la presión me está bajando Esto está fría y yo te estoy calentando No sé si estoy despierto o estoy soñando Ay Dios mío, esta noche nos metemos en lío En España es una hostia tío Y si tienes una amiguita, hacemos un trío Así que rompete, rompete, pártete Así que rompete, rompete, pártete Así que rompete, rompete, pártete En una, dos, tres, cuatro, parte Así que rompete, rompete, pártete Así que rompete, rompete, pártete Así que rompete, rompete, pártete En una, dos, tres, cuatro partes Ey, Michi La vaina, Michi Lenier Hay que comérsela porque si no se maduran y se pierden El demonio de estas manías Llegó el desastre, mami J-Pro Mauro De Norma Mundo bailando Y me alegre Piensa en mi Cada vez que te despiertes y me extrañes Por favor piensa en mi Cuando sientas un vacío inevitable Por favor piensa en mi Piensa en mi Solo en mi Que yo te traigo en mi cabeza todo el tiempo A veces siento tu cuerpo con mi cuerpo A veces quiero buscarte y no puedo A veces a no volverte a ver Le tengo miedo Yo solo pido un deseo Que nunca te vayas No puedo verte lejos Acaríciame Que me haces falta Mucha más falta que ayer Que yo sin ti no soy lo mismo Ya lo sé Ya lo sé Que tuve miedo Pero me enamoré Ven y acaríciame 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 Que mi refugio en ti lo encontraré Y no voy a dejarte ir Te robaré Te robaré Que tuve miedo Pero me enamoré Acaríciame 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 Déjame llevarte donde nadie te ha llevado Pa' portarnos como locos que tan enamorado Déjame bajarte al cielo Y decirte te amo Ay déjame quitarte hasta el último beso Déjame mirarte y que se pare el tiempo Si quieres Acaríciame 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 Que me haces falta Mucha más falta que ayer Que yo sin ti no soy lo mismo Ya lo sé Que tuve miedo Pero me enamoré Ven y acaríciame 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 Que mi refugio en ti lo encontraré Y no voy a dejarte ir Te robaré Te tuve miedo Pero me enamoré Acaríciame 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 Si podré Acaríciame 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 Quiero Acaríciame 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 Dime Hola, nos quedamos afuera o no vamos pa' adentro Te cuento que me gustaría estar contigo a solas No sé si ya se involucraron los sentimientos Presiento que si te me descuidas te enamoras Dime si te hago falta, dime si soy todo o soy nada Pero porfa no te quede callada Porque es que la paz esa se me ha acabado Dime si te hago falta, dime si soy todo o soy nada Pero porfa no te quede callada Porque sabe que estás enamorada Así como yo, soy yo Mario Soy yo Mario, soy yo Mario Así como yo, soy yo Mario Soy yo Mario, soy yo Mario Ay, solo tú me atrapas, me chizas, me llevas un viaje a la luna Y solo tú me haces el amor como ninguna Dime si te hago falta, dime si soy todo o soy nada Pero porfa no te quede callada Porque es que la paz esa se me acaba Dime si te hago falta, dime si soy todo o soy nada Pero porfa no te quede callada Pero porfa no te quede callada Confiésame que estás enamorada No te quede callada Un saludo Nem es un saludo No te quede callada La criatura bebé довольно ¡Gracias! La vida me enseñó que no hay amigos Que mientras más me acerco a Dios El diablo siempre está conmigo Ahora tengo dinero y muchos enemigos Ahora tengo de todo porque yo me lo he merecido ¡Gracias! Le doy las gracias a Dios Cada vez que sale el sol Y tengo un día más de vida Le doy las gracias a Dios ¡Gracias, mi Dios! ¡Gracias! Le doy las gracias a Dios Cada vez que sale el sol Y tengo un día más de vida Le doy las gracias a Dios ¡Gracias, mi Dios! ¡Gracias a Dios por estar conmigo! ¡Gracias a Dios por lo que he vivido! ¡Gracias a Dios por darme motivos De seguir viviendo y sentirme vivo! ¡Gracias! ¡Gracias por lo bueno y por lo malo! ¡Gracias! ¡Gracias por todo lo que he logrado! ¡Gracias por la bendición! ¡Gracias por estar conmigo! ¡Gracias por estar ahí siempre conmigo! Y tengo un día más de vida, le doy las gracias a Dios Gracias mi Dios, gracias Le doy las gracias a Dios Cada vez que sale el sol y tengo un día más de vida Le doy las gracias a Dios, gracias mi Dios Yo soy un traficante de canciones Yo soy el capo que tú escuchas en todas las estaciones Antes solo miraba como vuelan los aviones Mis letras están volando, yo soy el que más compone Diler en el traway, piscinas y mansiones En la mafia musical soy el patrón de los patrones Gracias, le doy las gracias a Dios Cada vez que sale el sol y tengo un día más de vida Le doy las gracias a Dios, gracias mi Dios Gracias, le doy las gracias a Dios Cada vez que sale el sol y tengo un día más de vida Le doy las gracias a Dios, gracias mi Dios Gracias a Dios, gracias a Dios por estar aquí Gracias a Dios por estar vivo Gracias a Dios por seguir viviendo Paulo Tenemos un mundo bailando, tú sabes Lenny Hoy me levanté y la soledad me acompañaba Sentía que algo extraño me pasaba De pronto se me estaba yendo todo En la vida hay cosas buenas, en la vida hay cosas malas Y yo ya siento que no tengo amigos Muchos me han traicionado La espalda me ha andado, ya no están conmigo Pero yo sigo fuerte, entonces la dedico a mi barro, a lo mío y a toda mi gente Lo mío no es pa' ahora papá, tú sabes que lo mío es pa' siempre Yo soy real hasta que muera y no, hasta después de mi muerte Por eso sigo fuerte, yo sigo fuerte Llama, hoy me levanté con la soledad a mi lado Me le pegué y le pregunté que si mamá como la mamá Pues la carrera de la vida está conmigo un largo tramo Por eso es que no le temo, si hay que jugar no la jugamos Damos, si hay que matarnos nos matamos Desde frente con la vida, con la muerte de la mano Damos, coste lo que coste, pase lo que pase Si mentiras de verdad, tal y como si Que la vida y el éxito siempre me han tocado bien fue Con la fe que tengo escrito, la mala o la buena suerte Con la lealtad que ofrece, el que de verdad es de veras Los del barrio, los del cárcel, los que están en la nevera Pero yo sigo fuerte, entonces la dedico a mi barro, a lo mío y a toda mi gente Lo mío no es pa' ahora, papá, tú sabes que lo mío es pa' siempre Yo soy real hasta que muera y no, hasta después de mi muerte Por eso sigo fuerte, yo sigo fuerte Yo no presumo, nunca resto, siempre sumo, asumo las consecuencias Pues resistible es parte de la resistencia Mi voz, mi letra, mis canciones y los pasos que camino Que darán para mis hijos como herencia Yo vine de algo que era nada y así mismo de la nada Vi cómo se convirtió en abundancia Los años son la experiencia, los temas son las vivencias que he vivido Siempre es claro, nunca en baja ni dormío Solo fe, solo fe es lo que me mueve en esta vida Chorro de cabrones, pues nadie confío Viento, que sople viento Y tiempo, que pase el tiempo Hoy yo sigo vivo, gracias a Dios Pero yo sigo fuerte Esta se la dedico a mi barro, a lo mío y a toda mi gente Lo mío no es pa' ahora, papá Tú sabes que lo mío es pa' siempre Yo soy real hasta que muera y no, hasta después de mi muerte Por eso sigo fuerte, yo sigo fuerte Muchos me han criticado, otros han estado conmigo Pero allá arriba hay un Dios que todo lo ve Y me he dado cuenta quiénes son mis verdaderos amigos Mauro, vamos a darle música Que nosotros tenemos al mundo bailando Yo, papá J-Pro Cuba y Puerto Rico ¡Nenie! Venganos Yo contigo quiero todo Enamorarme otra vez, una vez más Una vez más Es que lo nuestro es un amor de locos Es tan bonito esto de nosotros Y aunque yo quiera no me puedo controlar Que no me hablen de amor Si lo estoy sintiendo Yo mi vida la daría Por tenerte un momento Que no me hablen de amor Que me mata por dentro Dime cómo le digo Cómo le hablo al sentimiento Desde que te di yo me enamoré En otra vida continuo a soñar Pero si no te tengo yo no sé qué haré Es que tú me tienes rendida en tus pies Tú me tienes volando Tú me tienes pensando toda la noche Y buscándote Buscándote Que no me hablen de amor Si lo estoy sintiendo Si lo estoy sintiendo Yo mi vida la daría Por tenerte un momento Que no me hablen de amor Que me mata por dentro Dime cómo le digo Cómo le hablo al sentimiento Oh, 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 oh Yo contigo quiero todo Enamorarme otra vez, una vez más Es que lo nuestro es un amor de locos Es tan bonito visto de nosotros Que aunque yo quiera no me puedo controlar Que no me hablen de amor Si lo estoy sintiendo Yo mi vida la daría Por tenerte un momento Que no me hablen de amor Que me mata por dentro Dime cómo le digo Cómo le hablo al sentimiento Oh, 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 oh Gracias por ver el video.